¡Adiós! ¡Vale, quita el cabello! Ya, tómate con la foto, ¿ya? O video No... ¿No? Yo no recuerdo que todo el año de la foto es así Yo no recuerdo la foto de ahí al frente, ¿ves? ¿Qué? Ya te escuché, ¿sabes qué? ¿Qué? El Hombre Calato No, el Hombre de Ojalata ¿No había uno que ha andado a calato con su guitarra? El Hombre de Ojalata ¿Qué sale famoso en las películas? Sí, y nada ¿Qué es el Quimada? El Hombre Calato Había sido el Hombre de Ojalata Hombre de Ojalata ¡Ay, por favor! utility El Hombre de Ojalata El Hombre de Ojalata ¡Ay, por favor! El Hombre de Ojalata ... ...y nos chiley... ...que sí es, mire, ¿verdad? ...y yo no estoy entrando engiving No, no... ...y yo no estoy envejecando ...y yo no estoy en... ...y yo no estoy en... ¡Suscríbete al canal!